Vamos a cerrar el Congreso, te vamos a vacar, que se cierre el Congreso, que vaquen al presidente Son las expresiones que a diario, desde hace más de 100 días, venimos escuchando como una cantaleta Quisiera con todo respeto hacerle una interrogante al gobierno, al Congreso, a los políticos que aún sin estar preparados, rigen los destinos de nuestro país ¿Cuándo carajo se van a dejar de pelear y ponerse a trabajar? ¿Saben lo que es trabajar verdad o no? No, los peruanos estamos cansados, hartos de verlos pelear y no solucionar nada ¿Por qué entonces no dejan palacios, ministerios y congresos y se van a un rin de voz mejor? Ahí estarán muchísimo mejor ¿Qué ejemplos nos dan? Más violencia La violencia empieza desde arriba El presidente quiere que le pregunten sobre sus obras y no sobre los escándalos que hay en su gobierno ¿De qué obras, señor presidente, le van a preguntar? Dice usted que el Congreso no lo deja trabajar Dice el Congreso que usted no hace nada ¿Y qué decimos los peruanos de ustedes, señores políticos? ¿Saben una cosa? Porque muchos de ustedes no saben ni lo que hablan Al peruano de a pie no le importa si subió el dólar No le importa si caímos en la bolsa de valores de Nueva York Ellos no entienden esas cosas ¿Saben cómo se da cuenta el peruano de a pie? Que todo está jodido cuando sube el pollo Cuando siente que cada día es más difícil llevar el alimento a sus familias Cuando no hay trabajo Cuando es más barato morirse que curarse Ustedes, señores políticos, no tienen la menor idea en qué país viven ¿Pero por qué están ahí? Por culpa de nosotros Nosotros somos los culpables de tener a tal o cual padre de la patria haciendo cojudeces Ellos se llenan la boca hablando de sus comunidades Y del bien que quieren para el Perú ¿Ustedes quieren el bien para el Perú? Ustedes son unos hipócritas Porque si quisieran el bien, no estarían pensando en cerrar el Congreso O el Congreso no estaría pensando en vacar una vez más a un presidente Son incapaces de sentarse a dialogar por el país Son incapaces de rodearse de profesionales honestos Que de verdad quieran trabajar por el Perú Señor presidente Usted fue elegido por millones de peruanos Que lo eligieron porque no querían el continuismo de gobiernos que no hicieron nada por ellos Tienen en sus manos una oportunidad de oro De hacer de nuestra patria algo más grande De no ser la copia de países que están en la bancarrota ¿Por qué insistir en seguir modelos que solo traen fracasos? ¿Por qué insistir en rodearse de ministros? Asesores que solo debilitan su imagen y su gestión O quizás son personajes intercambiables Que solo llegan a dar un mensaje Muchas veces incendiario Y luego se van y vienen otros Pero el daño ya está hecho ¿Y el Congreso qué papel juega? ¿Qué hacen ahí? Muchos peruanos sentimos que no hacen nada Esto parece una competencia de nunca acabar ¿Qué gobierno o qué Congreso es el peor? Aquí no luchan por ser los mejores No, no, aquí luchan por ser los peores ¿Quién le embarra más? ¿Quién habla más cojudeces? Ahora se anuncia el inicio de clases presenciales Bravo, los chicos vuelven al colegio Y de casualidad han ido a ver cuántos colegios están en pésimo estado Cayéndose a pedazos Diren, mi carajo, ¿eso es justo para las criaturas? ¿Es digno que niños vayan a estudiar en unas aulas a punto de caerse Con las carpetas rotas y sus escuelas en ruinas? ¿Qué les va a importar eso a ustedes? Mientras ganan sus platas, su sueldo asegurado Por estar ahí peleándose ¿Qué se jode el pueblo? Total, ya nos utilizaron Ya nosotros le dimos el voto Y nadie los mueve Digan, señores políticos ¿No sienten pena de ver a su país cada vez peor? ¿De ver niños pobres? ¿Niños abandonados? ¿De ver cómo día a día la delincuencia ya tomó el país? ¿Ustedes solo están preocupados de seguir dividiéndolos? ¿Sembrando el odio? Así nos quieren más Divididos Eso los hace felices Eso los llena de orgullo Que los peruanos nos odiemos ¿Y nosotros peruanos? ¿Qué esperamos para reaccionar? ¿Para unirnos? Para que ellos no hagan lo que quieran con nuestro país Con nuestra casa Que es el Perú ¿No les parece que unidos Vamos a lograr mejores cosas? Más grandes cosas Y recuerden siempre esto Muchos políticos Hacen el bien Y el mal Lo malo es que el bien Lo hacen mal Y el mal Lo hacen muy bien Amém Müller Y Más entend